Otra quebradita chiquita, no sé, apenita se oye, por ahí viene, pero aquí es durar piedra, paderones de piedra, algo alto me reconoce, 10, 15 metros, y así se mantiene. Bien cerradito, la callecita tiene buena vegetación, buena sombra. Bien cerradito, hay, pero, carquitos, una guerrillita, creo que cualquier cosa va a coger algo, vamos a ver, se lleva un poquito de agua para arriba, no mucho, empieza hace poquito.